Estamos en el distrito de Morales y hemos visto que algunas personas han salido de sus casas, sintieron el temblor en la parte baja del distrito de Morales. Buenos días, buenos días. Algunas personas han salido para prevenir de sus viviendas. Hola, buenos días, buenos días. ¿Se sintieron el temblor? Sí, han sido fuertes, bien fuertes, sí. Nos hemos asustado un poco. Sí, pero no compara lo que una vez sucedió, que todita, ahora sí quiera, pero de todas maneras sí ha gustado. La vecina le ha chocado porque se fue del corazón, sí. Le hemos dado los primeros auxilios que corresponden. Hola, vecina, sí. Gracias, bien, gracias. Pero bien, que veo una ceñita preocupada. Buenos días, está un poquito mejor, ¿eh, usted? Sí, estaba bien dormida, no hay sentido, no hay sentido, no hay sentido, no hay sentido. Y ya pasó, y ya pasó, y ya pasó. Y ya pasó. Gracias, bueno, el sufrir el corazón, está preocupada con lo que vivimos. Lo que se llevó el temblor en la parte baja del distrito de Morales, que las personas salen de sus casas para prevenir. Estamos las primeras impresiones, ¿verdad? La selva es lo que nos reportan las personas evidentemente preocupadas, asustados. No es usual que suela ocurrir un sismo de tal magnitud en esta parte de nuestro país. Ahora, la preocupación en realidad es que las autoridades, pues, lleguen a estos lugares inmediatamente, ¿no? Para evaluar qué es lo que ha sucedido, la atención inmediata en algunas áreas damnificadas según lo requiera. Esperamos no haya ninguna víctima que lamentar. Hasta el momento, pues, no se ha registrado, no nos ha llegado todavía esa información. Igual estamos en una noticia en desarrollo. Así que vamos a estar comentándole a lo largo de la edición dominical. Merly Cotrina, desde Tarapoto. Estamos con Merly. Buen día, Merly, por favor, cuéntanos cómo se ha sentido este sismo de 7.5 allá en la ciudad de Tarapoto. Buenos días, Evelyn. El sismo se ha sentido realmente con gran intensidad acá en la ciudad de Tarapoto porque hace mucho tiempo ya no se ha registrado movimientos periódicos como este. Las personas alarmadas salieron a los frontis de sus casas para prevenir cualquier desastre que pueda ocurrir. Algunas de ellas que sufren incluso al corazón han tenido que los vecinos auxiliarlos con alcohol y darle un poco de tranquilidad porque se puede, además de ello, ir para más adelante en una gravedad. Gracias a Dios se ha podido controlar a las personas que sufren este tipo de enfermedades y felizmente, todo tranquilo, aún no tenemos el reporte oficial de defensa civil en la región San Martín de los daños ocurridos. Pero eso sí, sí se ha sentido con regular intensidad en Tarapoto. Las personas, como te repito, alarmadas salieron a las calles. Incluso el tránsito se ha paralizado por unos momentos. Las personas están muy asustadas aún, continúan así, porque temen réplicas para más adelante. Esto es lo que estamos viviendo acá en la ciudad de Tarapoto. Muy bien, Merli. Si imaginamos entonces la preocupación de los ciudadanos allá en Tarapoto. ¿Tú has podido salir a recorrer algunas calles de Tarapoto? Para que nos comentes si es que ha habido daños materiales. Distrito de Morales, Tarapoto, banda de Xilcayo. Las personas, como te digo, rápidos, de una forma, tuvieron que salir de inmediato. Niños, ancianos, algunos con enfermedades en silla de ruedas. Alarmadas, alarmadas, porque muchas de las casas acá, no, todas son con material nobre, son precarias y el temor de que pueda colapsar. No están preparadas realmente. Fue muy temprano y algunos de ellas estaban durmiendo, descansando. Esto es lo que decimos, esto es la impresión. Temblor, temblor, hijo de puta. Está fuerte el temblor, Diosito lindo. Sí, está fuerte acá afuera, ¿no? Oye, Diosito, cuídanos, protejanos. El temblor está fuerte, no es como se mueve todo, ¿eh? Oye, despierta, que el temblor, ¿ya? La gente está que vacila por ahí, no se ve el temblor que está fuerte, mira. La impresión de ellos realmente, la mayoría, es de un gran susto que nos hemos llevado. Imagina, esperemos que quede solamente en susto, que no haya daños fuertes que lamentar. Me imagino que todavía las personas están en la calle, no quieren entrar a sus casas. ¿Cómo es la situación en estos momentos específicamente, Merle? Mira, sí, algunas de ellas ya han ingresado, pero otras continúan en las calles porque se ha quedado el susto, el miedo, algunos nervios por el nervio, por los nervios continúan, algunos ahí verificando el celular, llamando a los familiares, algunos de ellos de nervios han llorado. Así es la impresión, lo que tenemos, Evelyn, en Tarapoto. Muy bien, entonces estamos registrando lo que se ha vivido en algunas ciudades de la selva. Estuvimos primero escuchando cómo se vivió en Iquitos. Ahora, en Tarapoto, todos los ciudadanos están preocupados, asustados. Los despertó este fuerte sismo de 7.5 con epicentro en Amazonas a las 5 y 52 de la mañana. Y como nos comentan, no estaban preparados sus viviendas, tampoco están preparadas para soportar un movimiento de este sismo. Por lo mismo es que esperamos que las autoridades ya se estén dirigiendo a hacer los recorridos pertinentes para ver si es que hay daños materiales, pues se lleve la ayuda necesaria. Ahí estamos viendo un video casero del momento del sismo. Vemos ahí cómo se está moviendo la pantalla. Esto sucedió en Tumbes. Este video ha sido grabado desde Tumbes. Y hay varios videos que ya lo van colocando en las redes sociales, que, bueno, han tenido tiempo de agarrar su celular y registrar el momento del sismo, porque ha sido un poco largo, ¿no? Entonces, sí ha habido tiempo para eso. Ahí estamos viendo cómo se mueven las cañas también. En esos momentos se acaba de producir un temblor de una fuerte magnitud aquí en la ciudad de Tumbes. En la provincia de Utuamba, departamento de Amazonas. Como estábamos observando en pantallas, la mayoría de vecinos han tenido que salir hasta la puerta de sus casas, de sus establecimientos, porque ha sido, pues, un temblor de una magnitud muy fuerte que ha durado aproximadamente un minuto y medio, ¿no? Entonces, esto es lo que acaba de producirse aquí en la ciudad de Bagua Grande. No sabemos hasta el momento dónde es que ha sido el epicentro. En el transcurso de las horas estaremos informando qué daños ha ocasionado este...